Para aquellos que están antojadísimos en este periodo de cuarentena y que quieren alimentarse y no comer cochinadas para que su organismo siga recibiendo cosas saludables, cosas positivas, aquí les voy a dar un tip. Una de las cosas que yo hago cuando yo me antojo es sacar un atún, escurrirlo bien, picar cebollita, chile dulce, le puedo poner culantro, ahora que necesitamos vitamina C en este periodo para reforzar nuestro sistema inmune, también le podemos echar el limón e inclusive si usted le gusta también un poco más de grasa, tal vez no es tan saludable pero es grasa, no trae carbohidratos, puede agregarle una cucharada de mayonesa sin ningún problema. Usted mezcla todo esto, puede algunas personas les gusta agregar tomate también a esto y eso es como un snack que podemos utilizar ya sea con rodajitas de zanahoria en lugar de las chips de harina o en lugar de las chips de maíz y podemos utilizarlo también con palitos de apio y de esta forma es como si estuviéramos comiéndonos un snack, ¿verdad? Como en una fiesta o una actividad y nos vamos a garantizar también de que los altos niveles de proteína que tiene este snack nos va a llenar, nos va a saciar. Algo muy importante con las propiedades de las proteínas se las voy a dar en otro video para que este video lo tomen nada más solo para hacer la receta de un antojo saludable.